Algunos legisladores de la corriente, precisamente del exmandatario, ellos aseguran que esta resolución adoptada por la Junta Central Electoral no va a detener el trabajo político que realizan a favor de su líder. Sin embargo, aclaran que ellos van a tomar algunos correctivos necesarios para tampoco desacatar lo que ha dispuesto el organismo comicial. Yadiris Calcaño, con más. A los seguidores de la corriente de Leonel Fernández, ultimátum que ha dado el organismo electoral para frenar el proselitismo y la campaña a destiempo. Afirman que la resolución no les afecta y que seguirán adelante con el trabajo político a favor de su líder. El acto que tenemos pautado para el día 26 de agosto seguirá ahora con mucho más firmeza, con mucho más contundencia. La convocatoria ahora hay mucho más entusiasmo para participar de la misma. Lo que ha hecho la Junta Central Electoral en nada imposibilita este tipo de acciones que estamos haciendo desde el equipo del presidente Leonel Fernández. Porque una resolución no puede regular derechos fundamentales. El derecho de asociación y de libre tránsito usted no lo puede regular con ningún tipo de resolución. ¿Para frenar a Leonel entonces esta resolución? Yo no digo que fue para frenar a Leonel, porque a Leonel nadie lo frena. No, no, regulando la Junta, pero nosotros no estamos en eso, nosotros no estamos trabajando, tú a tú, nosotros no estamos haciendo proselitismo. Las actividades prohibidas por la Junta Central Electoral son la movilización de personas en la vía pública, caminatas, marchas o caravanas, el despliegue de propaganda en medios de comunicación, la utilización de vallas con imágenes alusivas a candidatos en las calles, así como el uso de altoparlantes, emitiendo consignas alusivas a las indicadas aspiraciones personales. Para algunos otros legisladores, esta disposición no busca beneficiar ni perjudicar a nadie en particular. Yo no veo que lo haya hecho mal, porque si hay una regulación, ahora sabemos que una candidatura presidencial, tampoco tú la haces en dos o tres años, él está haciendo visita y no veo que la visita esté mal. Dado que esta resolución no tiene carácter de ley, algunos congresistas de otras organizaciones políticas entienden que ahora más que nunca se impone la necesidad de aprobar la ley de partidos. Eso es lo que indica que necesitamos la ley de partidos, por eso es que debemos dedicarnos en estos días que faltan, en la semana que viene, a consensuar. Saludo la decisión de la Junta, ojalá todos los partidos políticos entendamos que es necesario nosotros dar a la población dominicana ciertos niveles de tranquilidad que se persigue con esta resolución de la Junta. Se recuerda que el plazo otorgado a los aspirantes para cesar la campaña es de cinco días. Yarilis Calcaño, CDN.